Uno de los temas que abordará Pompeo es la migración centroamericana y venezolana en estos tiempos de crisis. El Salvador es el único país centroamericano que será visitado por el funcionario, lo que según analistas políticos muestra un divorcio diplomático con el gobierno de Nicaragua. La gira de Pompeo es para mí un mensaje también de la administración Trump, de acercamiento con sus socios, con sus amigos del continente, y también un mensaje para lo que ellos califican como los enemigos en el continente. Y desgraciadamente Nicaragua desde la década de los 80 con ese discurso, ahora que están celebrando el 40 aniversario de una revolución que no fue, que lo único que provocó fue más sufrimiento, una revolución fracasada y traicionada, de lo único que queda es el recuerdo, pues ahora se revive, se reanima, el tema este de que para los andinistas el imperio norteamericano es el responsable de todo. Edgar Parrales, ex embajador, pronostica que Pompeo aprovechará la visita para pedir el voto en la Organización de Estados Americanos a los tres países centroamericanos que se han abstenido a favor del avance de la Carta Democrática Interamericana, que dejaría fuera de esta organización internacional a Nicaragua. Además que lo que yo creo que más importa ahorita para ellos es ver cómo encuentran el apoyo y el respaldo de otros países del área para la cuestión de Nicaragua, porque por ejemplo, en la votación que se dio ahorita para la aprobación de la resolución sobre Nicaragua, entre los diez países que se abstuvieron, se abstuvieron dos centroamericanos. Entonces puede ser que vengan a conversar con ellos para conseguir esos votos, en el caso que se vaya a dar una reunión de cancilleres para ver si se aplica o no la Carta Democrática. Estos son Guatemala y son Honduras. Otra de las razones de este divorcio diplomático, según los expertos, es por el afianzamiento de relaciones que vive Nicaragua con países del Medio Oriente, tachados por los Estados Unidos como terroristas, lo que podría representar un peligro en la seguridad del país por pensamientos fundamentalistas radicales. Habría que señalar cuáles son esos países, porque hay algunos países que son respetables en Oriente, sin lugar a dudas, pero hay otros que han vivido del terrorismo. Y además que tienen como doctrina la destrucción del mundo occidental y cristiano, con una concepción teocrática atrasadísima que no va a congeniar jamás con el modo de ser del pueblo nicaragüense que es altamente religioso, católico, evangélico, pero religioso al fin. Entonces pienso que lo que estamos viendo son simplemente los resultados de políticas internacionales totalmente incorrectas llevadas por este gobierno. El viaje de Pompeo llega después que Estados Unidos puso en vigor el martes requisitos adicionales de asilo, que limitan las oportunidades de personas de Centroamérica para solicitarlo alegando que huyen de la violencia, por lo que este tema será remarcado en estos encuentros. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.